Ya se pierde a la distancia el caballo con su apero y hasta el hombre más campero está sobrando en la estancia por eso en su circunstancia viéndose fuera de ambiente al amparo de un pariente pa'l lado del pueblo rumbeao pa' vivir amontonao' como hormiguero encreciente Ande la manga se estrecha ahora, manda la picana y en menos de una semana se levanta la cosecha ver una melga derecha ya no es lujo pa' ninguno si hay que marcar un vacuno ya no se usan más los piales y Ande había diez mensuales ahora se arreglan con uno Ya no se ve el peón linyera venir palas deschaladas ni las grandes caballadas dejando la polvadera hoy la familia pueblera por distintos pareceres sin chicos y sin mujeres el campo ha cambiado de vista y hay un solo tratorista para todo lo que hacer ya en los mozos no hay apego por cosas que el campo enseña y como no se usa leña ni han aprendido a hacer fuego yo a mi recuerdo me entrego y a naides quiero ofender no tienen por qué aprender lo que tal vez no haga falta pero a la vista resalta que va muriendo el ayer solo ha dejado por allá el tiempo con sus descartes taperas por todas partes de gente que ya no está por ahí de casualidad se ve a caballo un paisano o alguna planta en el llano de los pájaros amiga como pa' que alguno diga ya vivía fulano pero aunque me duele tanto ver un boliche sin pingos donde antaño los domingos todo era fiesta y encanto bienvenido el adelanto y hasta le grito salud y perdonen mi actitud no estoy en contra del progreso pero es que añoro todo eso que llenó mi juventud no estoy en contra del progreso 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 Gracias.